No fue verdad, pero te creí Me ofreciste sueños cálidos de invierno solo para mí Y me reí, pero te creí Que en el mar profundo buscarías rosas solo para mí Me decías que en mi vida Tú serías un amor distinto y no fue así Cuentos de hadas solo son palabras Para conquistarme y cuando te cansaste tú te transformaste Cuentos de hadas, vi tus otras caras Y la hipocresía con que me mentías y eso fue el final Hoy me es igual Eres otro más Y la experiencia como sabia ciencia me enseñó a cambiar No hay rencor Y sé perdonar Pero el mal que hiciste volverá algún día y te hará pagar Me decías que en mi vida Cuentos de hadas Solo son palabras Solo son palabras Para conquistarme y cuando te cansaste Tú te transformaste Tú te transformaste Cuentos de hadas Solo son palabras Solo son palabras Para conquistarme y cuando te cansaste Tú te transformaste Tu sonhaus Tu sonhaus El amor El amor Gracias por ver el video